Amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa, a Date Cuenta, Ecuador hoy día recibió las credenciales ya como presidente y Alfredo Borrero como vicepresidente. Cruce de palabras, tuvo un discurso Guillermo Lazo en donde pudo haber aclarado gran parte de lo que el lunes y martes han dicho Rafael Correa y Jaime Nebot. No lo hizo, y pequeña cosa, tenemos un análisis de lo que dijo Guillermo Lazo en este corto discurso, la verdad, fue cortísimo y la transmisión un poco mala. Sin embargo, Rafael Correa le dice, hermano, estás loco, tú nos llamaste a nosotros, tú quisiste que nosotros nos acerquemos para empezar un acuerdo. Y ahora vienes a decir que no, que no quieres ningún pacto, que no te vas a vender y que perfila el Ecuador, estás totalmente chiflado, Guillermo Lazo. Pero bueno, vamos a analizarlo a continuación, no te olvides que puedes suscribirte al canal y sobre todo darle like al video para que lo apoyes y compartir en las redes sociales. Y además, en el primer comentario estará el análisis de ese otro cruce de palabras entre Salvador Kirschberg y Rafael Correa, porque parece que Pachacútico ahorita no cree en nadie. Está en un pedestal, está allá arriba viendo todo desde abajo y somos gobierno, estamos con el presidente, tenemos la asamblea nacional y ahorita no creen en nadie. Pero bueno, vamos a analizar ese tema también en Sin Corbata 2, así que te invito a que te suscribas también a ese otro canal. Veamos. Primero empecemos con esto, ¿no? Luego de ser sobreseguido, en el caso de delincuencia organizada, Dalo Bucarán regresó a Guayaquil, dice que no demandará al Estado, y gracias a Dios no demandará al Estado, ¿no? Como el papá no quería pedir 400 millones cuando regresó, 2017 aproximadamente, el papá quería pedir 400 millones, no sé que habrá quedado eso y ojalá que no, no haya, no haya ni avanzado ni nada, la verdad, porque sería una tremenda desfachatez. Pero bueno, dice Dalo que no va a demandar al Estado, así que tranquilos todos, pero se anuncia que está retirada la política por 10 años y piensa volver a Panamá, en donde está su familia. Mejor allá, ¿para qué regresar? Acá está todo todavía que arde, ¿sabe qué? Ahí les dejo mi equipo de fútbol a algún representante, yo estoy acá afuera y listo. Sigamos. El día de hoy, Jaco Pérez se desafilió de Pachacuti luego de 25 años de haber militado en ese partido, sin embargo, dice que sus motivos por el cual sale es porque Pachacuti se alió con la derecha, y que tampoco iba a permitir que lo haga con la izquierda, ni con Evot, ni con Correa, ni con nadie. Por lo tanto, él está fuera, pero que le desea los mejores éxitos a Pachacuti, ¿no? Y que ahora son libres, pero ya él no estará figurando dentro del partido de Pachacuti. Veamos. Les propuse al bloque de Pachacuti, verbal y por escrito, varias veces, nuestra alianza no debe ser con el neoliberalismo, con las derechas. Nuestra alianza natural es con los sectores sociales. Nuestra alianza debe ser con el pueblo. Dije, ningún acuerdo con el candidato de la banca, ni con el candidato del Correísmo. Nuestra alianza natural fue una voz en el desierto. Ahí quedó. Nadie le escuchó. Dijeron, respetable su decisión, pero seguiremos dialogando. Por esta razón, hoy, con mucha tristeza, sabiendo las repercusiones que pueden tener, pero que queden en libertad los asambleístas de Pachacuti, para que sigan el camino. Yo me hago a un lado, no quiero ser obstáculo, dejo en libertad, a la vez no me responsabilizo de los acuerdos con la derecha neoliberal. Yo me retiro de Pachacuti, me retiro, vuelvo a la resistencia pacífica, vuelvo a mi estudio jurídico, vuelvo a la defensa del agua, deseo lo mejor a Pachacuti. Lástima, pero adiós, dice una canción, ¿no? Se fue Jaco Pérez, y se marchó, y a su barco le llamó libertad. Un tuit interesante, un tuit interesante. Me parece bien que Jaco Pérez se salga de Pachacuti. Puede formar el Partido Verde, que es su ideología real, y ya no tiene que andar actuando de indígena radical. Antes y después, lo que hace la política, ¿no? Te cambia totalmente, te vuelve en esto, o sea, te hace adaptar a lo que gane votos. Esto, bárbaro. Vamos para acá. Guillermo Lazo ha estado dando sus comunicados a través de la cuenta de Twitter, de su cuenta de Twitter, en donde va más o menos indicando quiénes van a ser los representantes de su gobierno. Por ejemplo, dice, Guayas necesita un administrador que haga frente a la inseguridad y a la falta de oportunidades. Como gobernador, Vicente Tallano Álvarez. Y usted dirá, ¿qué? ¿El del Partido Social Cristiano? No, este es el del PRIAN. Y Vicente Tallano Álvarez, según Guillermo Lazo, garantizará el orden. Políticas públicas efectivas y los derechos de los ciudadanos. Encontrémonos por la seguridad y el bienestar del Guayas. Entonces, era antes Henry Cucalón, quien le había pedido a Jaime Nebot que quería ese perfil dentro del gobierno de Guillermo Lazo. Pero debido a las rupturas, pues Henry Cucalón dijo, ¿sabe qué mejor? Yo estoy fuera. Yo no voy con usted, señor Lazo. Pero además de que Henry Cucalón también le dijo a Guillermo Lazo, este señor es un mentiroso total y un traicionero. Y además, Jaime Nebot dijo en su entrevista que aquel que acepte algo del Guillermo Lazo, él mismo lo saca del partido. Así que, sorry. No va ningún social cristiano con Guillermo Lazo. Otro anuncio es igual, parecido. Dice, es un orgullo anunciar que el gobernador de Manaví será Juan Francisco Núñez. Un defensor de la libertad con quien he trabajado desde el inicio de este proyecto político del 2009. Confío en que su gestión devolverá la esperanza a los manavitas con una labor inclusiva y transparente. Así queda pues también otro gobernador, otro futuro gobernador ya puesto en la palestra para que inicie desde este 24 de mayo. Atención. Temo a los griegos, incluso cuando traen regalos. El presidente Guillermo Lazo habla del fallido acuerdo entre partidos social cristiano y UNES. Gobernabilidad. Veamos a continuación, por favor. Bye, bye, bye. Le mostraba los videos, primero, no es entrevista, la entrega de credenciales y el discurso dura como 30 minutos. Y además la señal se cortó bastante justo en los momentos importantes, justo donde queríamos escuchar sobre el acuerdo. Justo ahí se corta. Dice, la credencial que hoy recibo, perdón, simboliza toda esa confianza. La acepto con absoluta humildad y declaro aquí, en este evento democrático, que haré todo lo humanamente posible para estar a la altura de tan soberano encargo. Así reaccionó Guillermo Lazo, de recibir las credenciales oficiales de parte del CNE. El evento de entrega se realizó en el Centro Cultural Metropolitano el día de hoy, ¿no? Míocles 19. Lazo pronunció en un discurso que duró casi 30 minutos, donde pasó revista a su triunfo por el proceso electoral y reiteró su promesa de construir un Ecuador del encuentro. Veamos qué más dice el presidente Guillermo Lazo. Hubo quienes pensaron que ese ciclo de miedo y amenazas no se rompería nunca. Y a pesar de todo, el 11 de abril, el Ecuador demostró en las urnas su incontestable voluntad de cambiar. Lazo, quien terminó visiblemente transpirado tras su intervención, dijo que en el país ya no hacen falta caudillos para imponer su única voluntad de gritos. Nosotros aprendimos que solo hay una respuesta posible ante el autoritarismo. Una sola respuesta posible. Democracia y más democracia. Lo dijo Jaime Nebot. Ya estaba preparando por ahí para que dentro del CNE le hagan ahí el reconteo de votos. Pero dice que no hubo falta gracias al control electoral que hizo el partido social cristiano. Bueno, ojo, lo dijo Nebot, no lo digo yo. Lo dijo Nebot, no lo digo yo. Ofreció que desde el lunes 24 de mayo, cuando se ha posicionado, el presidente será un instrumento de esa voluntad del encuentro ciudadano. En el acto se refirió al fallido acuerdo legislativo con el partido social cristiano y con UNES para elegir autoridades en la asamblea. Hizo un símil con la frase, temo a los griegos, incluso cuando traen regalos. Ni siquiera es, tiene, digamos, como lo dijo Nebot, honor para decirlo, señor Nebot, señor Correa, ustedes son estos y ustedes hicieron esto. Temo a los griegos, incluso cuando traen regalos. El futuro mandatario cree que en la asamblea el regalo vino con un nombre que a su criterio sonaba tentador, gobernabilidad. Aquel era el regalo que algunos políticos darían al gobierno entrante como inauguración. Reconoció que el pacto sonaba bien y que se le hizo notar que un 47% de ecuatorianos que no votó por él. Ceder ante la tentación de esa supuesta gobernabilidad produciría exactamente lo contrario. Generaría más desconfianza en los políticos y por extensión en todo el sistema. Lazo dijo que se enfocará en preservar la honorabilidad y confianza que los ciudadanos tienen en sus intenciones, instituciones. Y en esa, señores, la base de toda gobernabilidad. Y es esa, señores, la base de toda gobernabilidad. Criticó también la propuesta de UNES como parte del acuerdo que se tramitaba con el Partido Sociocristiano de crear una comisión de la verdad. Quien no haya usado el poder para perseguir que no tema, dijo. Quien no haya permitido que se produzcan excesos que no tema. Aquello que creen que es persecución es simplemente la luz ciega de la justicia independiente que empieza a brillar en Ecuador. Para terminar, en el acto recibió las credenciales junto a Alfredo Borrero. En total, el CNI invitó a 131 personas, familiares de Lazo, autoridades, representantes políticas. Estuvieron, por ejemplo, el vicepresidente de la Asamblea, dirigimos a Kisela. Tararán, 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 invitados, bla, 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 bla. El lunes 24 tenemos la posición oficial de Guillermo Lazo en la presidencia. Y por supuesto, vamos a transmitirlo, vamos a comentar y vamos a seguirlo minuto a minuto junto a todos ustedes. Rafael Correa está todo esto, ¿qué dice? Pero, ¿de qué habla Lazo? Fue, creo, el que nos buscó para acuerdo. Fue, creo, el que nos buscó para el acuerdo. Primero solos y después con el Partido Social Cristiano. Qué mal que empieza su Ecuador del encuentro. Que vengas a comisión de la ONU y determine quiénes tienen cuentas offshore. El país, el país merece la verdad. Hashtag, los corruptos siempre fueron ellos. A ver, volvieron a sacar otra vez ese Rafael Correa clásico con el hashtag los corruptos siempre fueron ellos. Con el linkador que dice, tú tienes cuentas offshore, paraísos fiscales. Nuevamente se armó, pretendían tenerlo quieto, calmado. Veíamos un Rafael Correa que no sabía la gente lo que me estaba más o menos viendo en las redes sociales. Por ahí, dándole un termómetro para medirlo. No sabían si le hablaba a la militancia de los sociocristianos o a la militancia de la UNES. Pero ya tenemos ahora sí el clásico Rafael Correa con el clásico Jaime Nebot y el clásico Guillermo Lazo. Que ahora nos damos cuenta que Lenín Moreno siguió sus pasos hasta la misma actitud traicionera. Lo dijeron ambos, Nebot y Correa. Rafael Correa, otro tweet más. Críticas. Tan solo se está diciendo la verdad. Lazo estaba tan desesperado por acuerdo que él mismo, el 6 de mayo, envió un avión a Quito a recoger a nuestros representantes. Realmente es incomprensible. ¿Qué está defendiendo? ¿Cuál es el mérito de haber roto un acuerdo por el país? Nos damos cuenta ahora que Lazo también hasta mandó a verlos en avión privado. Y se refiere al TikTok, ¿no? Lazo que no quiere pactos políticos, sino que quiere a Ecuadorcito en el corazón. Por último, todo el mundo pide lo mismo. Yo pido lo mismo de igual manera. No lo dije ayer, ahora lo vuelvo a repetir. Lonia Isa, con esto terminamos. Muy gracioso, ¿ah? Esperamos que nuestras demandas no nos responda con un TikTok, señor Guillermo Lazo. Queremos todos una respuesta de Guillermo Lazo, no una frase, no un epitafio. Queremos declaraciones de Guillermo Lazo con respecto al acuerdo que se rompió con UNES y con partidos de cristiano. Es lo mínimo que le debe a la ciudadanía. No nos venga acá a decir que no que pactos políticos y esto lo otro. No, no somos ingenuos. Queremos la verdad. Inicie bien su gobierno. Porque de esta manera está bajando y se va en picada. Ahora, usted quiere solamente agradarle a ese grupo que ha votado por usted. Cuatro millones seiscientos mil y pico más. Porque por Arados fueron cuatro millones doscientos y pico mil. No había mucha diferencia. Pero estamos hablando del Ecuador del encuentro. Y ya empezamos a una semana de su gobierno con las divisiones. Y hasta con el mismo partido que lo ayudó a llegar a usted a la presidencia. Vamos, por Dios. Dios paz y libertad. Nos vemos, señoras y señores. Recuerden, en el primer comentario estará el video de Sin Corbata 2. Espero que te suscribas, por supuesto. Vamos llegando a los dos mil suscriptores en Sin Corbata 2. Así que apoya, comparte, dale me gusta, comenta, opina, reacciona. Y desde acá nos vemos el día de mañana a diez de la mañana. Diez de la mañana para hablar con ustedes, para escucharlos, para, bueno, no escucharlos. Leer sus comentarios y sobre todo hablar de política y que ustedes estén siempre informados. Que estén muy bien. Nos vemos mañana, diez de la mañana.